Entonces es cierto, no puedo creerlo, ¿desde cuándo? Desde siempre, ¿verdad? Ese día que te lo dije a mis quince, tu dijiste que no tenías ningún secreto, pero si tenías uno Y ese era que querías con Emmanuel, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? ¡Habla, carajo! Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Aunque digas lo que digas, aunque yo no seas igual A pesar de ser amigas, no te creo Creerás que solo puedo entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Te juro que nací en el trasero, siempre en el trasero, noche y día Un ganas de un trasero, siempre en el trasero, igual que una sombra Sueñas con él, sueñas con él, se te nota Tu descalzo tal que más te da lo que yo le amo Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tus sueños Amiga mía, sé que estoy matándote a mis piernas como un día Amiga mía, que difícil es que te diga de la hora ¿Y qué más te va?, ¿qué más te va ? Y qué más te da, ya lo que no se le amo Este hombre no se enoga, montaña de tonterías Mantenerte de una vez con todas Este hombre no se enoga, de locura amiga mía Defenderé su amor como una locura Amiga mía, amiga mía, amiga mía